La elasticidad se la dan las fibras cartilaginosas de la estructura rotular bobina de la que se saca la gelatina. La elasticidad se la dan las fibras cartilaginosas de la que se saca la gelatina. La elasticidad se la dan las fibras cartilaginosas de la que se saca la gelatina.